Hoy es jueves 6 de junio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso ha dado el primer golpe para manipular las próximas elecciones y capturar al sistema de justicia. El Congreso aprobó el viaje de la presidenta Dina Boloarte a China y un grupo viajará con ella y finalmente la fiscal Marita Barreto ha presentado una denuncia contra dos policías que la habrían seguido a escondidas. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok, arrobandero de curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a las plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Hacen envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. En este mes de papá tienen una promoción 2x1. Pidan el catálogo a sus redes ya que cuentan con casi 10 variedades de plantas carnívoras. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un regalo especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú, en su web boquitasperú.com o al teléfono 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso ha dado el primer golpe para manipular las próximas elecciones y capturar al sistema de justicia. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y si no sabes nada de estos temas, no te preocupes que aquí te vas a enterar de todo. En julio del 2018, el portal IDL Reporteros publicó una serie de audios que demostraron que el sistema de justicia del Perú estaba más podrido de lo que se pensaba. Los audios de los cuellos blancos del puerto demostraron que muchos jueces y fiscales negociaban por debajo de la mesa y que el Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo que nombraba y destituía a los jueces y fiscales de todo el país, era igual de corrupto. Por este escándalo, en diciembre del 2018, se llevó a cabo un referéndum que fue respaldado por la gran mayoría y permitió que el Consejo Nacional de la Magistratura se convierta en lo que hasta ahora se conoce como la Junta Nacional de Justicia. Como vimos en su momento, una comisión especial conformada por el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, la entonces fiscal de la nación Zoraida Ábalos y el entonces contralor que sigue siendo el contralor Nelson Schack, eligieron a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia y no se supo más de ellos hasta el año pasado, cuando empezaron a investigar al entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. El inicio de las investigaciones contra Benavides marcó un antes y un después, principalmente porque Benavides tenía un pacto muy sencillo con este Congreso. Si los congresistas votaban a favor de sus intereses, es decir, en contra de la Junta que la investigaba o en contra de su archienemiga Zoraida Ábalos, Benavides estaba más que dispuesta a archivar las investigaciones en su contra o favorecerlos como pueda. Como Benavides cumplió con su parte del acuerdo, el Congreso, o mejor dicho, las bancadas que mantienen a Dina Boloarte en el poder, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus satélites, hicieron de todo para bajarse a la Junta Nacional de Justicia, no solo para salvar a Benavides y salvarse ellos mismos, sino también para controlar a las autoridades electorales, la OMP y el RENIEC. Desde mayo del año pasado, el Congreso ha impulsado hasta cinco iniciativas para controlar a la Junta y a las autoridades electorales. Patricia Chirinos presentó una moción para investigar a la Junta, pero el Poder Judicial suspendió la investigación. Esdras Medina presentó una moción para retomar la investigación y el Congreso se bajó a dos integrantes de la Junta, Inés Tello y Aldo Vásquez. Cuando Patricia Benavides fue suspendida, los fujimoristas Eduardo Castillo y Marta Moyano presentaron un proyecto de ley para reformar el sistema de justicia, empezando por la Fiscalía, en 45 días, pero nadie les hizo caso. Gladys Echaís presentó un proyecto de ley para bajarse no solo a los integrantes de la Junta, sino también a la propia Junta y reemplazarla por una supuesta Escuela Nacional de la Magistratura. Y finalmente, Wilson Soto, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley hace unos días para suspender las actividades de la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscal Supremos crear una Comisión Willax conformada por expresidentes del Tribunal Constitucional conocidos por ser caceritos de Willax y elegir a los nuevos integrantes de ambas juntas a través de esta comisión. Solo para terminar con esta primera parte, para que tengas una idea de la locura que es el proyecto de Gladys Echaís, la iniciativa desaparece a la Junta Nacional de Justicia y la reemplaza por la Escuela Nacional de la Magistratura, la misma que permite que el Congreso elija a los nuevos jefes de la OMP y el RENIEC. En pocas palabras, con esta ley, el Congreso va a poder meter la manazo en las próximas elecciones porque serán ellos los que elijan a los encargados de las elecciones, pero también van a poder hacer lo que les dé la gana con la plata que reciben del Estado para financiar sus partidos. Como la OMP es la encargada de supervisar el uso de los fondos públicos de los partidos políticos y el Congreso va a ser el encargado de elegir al jefe de la OMP, los partidos ya no tendrán que rendir cuentas. Si la OMP les llama la atención por utilizar fondos públicos de manera indebida, como ha sucedido con Fuerza Popular, Renovación, Avanza, Perú Libre, Somos Perú y Un Largo, etc., ya no tendrán de qué preocuparse. Lo único que tienen que hacer es llamar al jefe o apretarlo para que ya no le digan nada. El día de ayer, miércoles 5 de junio del 2024, la Comisión de Constitución, controlada por el fujimorismo, puso a debate el proyecto de Gladys Echaís para desaparecer a la Junta, reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura y permitir que el Congreso meta la mano en las próximas elecciones y con los 13 votos a favor que estás viendo en pantalla, el dictamen fue aprobado. Si bien es cierto que algunos partidos como Fuerza Popular se dividieron a la hora de votar, lo más probable es que el proyecto termine siendo aprobado cuando llegue al Pleno del Congreso. Al final de la sesión, los periodistas le preguntaron a Gladys Echaís si no ha considerado que su proyecto va a someter a los jefes de la OMP y el RENIEC ante el Congreso. ¿Cuál fue su respuesta? Que de ninguna manera porque el Congreso, por ejemplo, elige al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional y su trabajo ha demostrado que son 100% independientes y no están sometidos al Congreso. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. No, mira, el defensor del pueblo lo elige el Congreso. Se vulnera su autonomía, trabaja con la total independencia. A los miembros del Tribunal Constitucional los nombra el Congreso, los elecciona y los nombra el Congreso. ¿Son, digamos, personas sometidas al poder político? No lo son. O sea que todos los, al Banco Central de Reserva, el presidente, los nombra también el Congreso. No hay ninguna queja, ninguna observación de parte de estos funcionarios que más bien están dentro del cuadro de los respetables, respetados por la forma en que ejercen el cargo. Como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, si hay algo que han demostrado los magistrados del TC y el defensor del pueblo es que no están sometidos a los intereses del Congreso. Ellos hacen lo que les ordenan con todo gusto porque para eso han sido elegidos. En pocas palabras, la captura de las autoridades electorales y el sistema de justicia ya es una realidad. Lo único que falta es que lo oficialicen en el Pleno. Noticia número 2. El Congreso aprobó el viaje de la presidenta Dina Boloarte a China y un grupo viajará con ella. El día de ayer, miércoles 5 de junio, con 71 votos a favor de todos los partidos, excepto Cambio Democrático, Perú Libre y uno que otro disidente, el Congreso, que dice ser de absoluta oposición, aprobó que la presidenta Dina Boloarte viaje a China toda una semana, desde el 23 hasta el 30 de junio. Las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, las mismas que se molestan cuando les dicen que son las que más protegen a Dina Boloarte y la mantienen en el poder, fueron las únicas que votaron en bloque a favor. Si revisamos la agenda de actividades, descubriremos que la presidenta se va a reunir con un montón de empresas con negocios importantes en el Perú. Después de hacer un poco de turismo en el Museo de Shenzhen, Boloarte se va a reunir con los representantes de Huawei, empresa cuestionada por llevar congresistas a China y devolverlos con proyectos de ley bajo el brazo, la compañía automotriz BYD, la empresa estatal Costco Shipping Port, la mayor accionista del puerto de Changkai y la Jinshaw Mining, otra empresa cuestionada por la manera en la que obtuvo la licitación del puerto de San Juan de Marcona. Después de conversar con estas empresas, la presidenta del 5% de aprobación se reunirá con Xi Jinping y dará una conferencia de prensa. Hasta el momento no se sabe si la presidenta irá con sus francotiradores para protegerse de las preguntas de los periodistas, pero lo que sí se sabe es que algunos congresistas ya le pidieron a la mesa directiva que paguen sus viajes y sus viáticos para acompañar a Boloarte a China. ¿Cuántos congresistas se van de paseo con la presidenta? ¿Para qué están yendo a China? Todavía no se sabe, pero en una entrevista el propio canciller Javier González Solechea ha confirmado que algunos congresistas van a viajar con ellos. Esto explica por qué algunos votaron casi de inmediato a favor. Solo para terminar, también el día de ayer, la presidenta Boloarte tuvo una agotadora actividad oficial, una llamada telefónica con el presidente de Ucrania. Como muestra la imagen que estás viendo en pantalla, el gobierno se quedó sin energías a la hora de colocar la banderita de Ucrania en el despacho de Boloarte. Por si acaso, dato curioso, en la agenda de actividades de Boloarte no aparece ninguna llamada programada con el presidente de Ucrania y en la agenda de Zelensky tampoco aparece ninguna comunicación con la presidenta. Y finalmente, noticia número 3. La fiscal Marita Barreto ha presentado una denuncia contra dos policías que la habrían seguido a escondidas. Ayer por la mañana, la coordinadora del EFICOM, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, la fiscal Marita Barreto, presentó una denuncia por seguimiento y reglaje. Resulta que en los exteriores de su casa, en Jesús María, sus agentes de seguridad encontraron a dos policías tan bien escondidos que llamaron la atención porque el vehículo en el que estaban tenía una placa de lo más sospechosa. Al ser descubiertos, los policías dijeron que estaban investigando otro tema y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, solicitó una exhaustiva investigación que, como todos sabemos, no tendrá ningún resultado porque ni siquiera se va a llevar a cabo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.